Hola, bienvenidos a la matinee dominical del periódico El Norte. Mi nombre es Georgina Tena y soy narradora oral del grupo Tejedoras de Imágenes. Hoy quiero compartir con ustedes un cuento que me encanta, de un autor muy divertido. De vuelta a casa, de Oliver Jeffers. Había una vez un niño que un día, mientras guardaba sus cosas en el armario, encontró dentro un avión. El niño no recordaba haberlo guardado ahí, pero decidió que era momento de salir a probarlo inmediatamente. Así que se preparó, se montó en él y despegó. Y voló alto, 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 cada vez más alto, hasta que podía ver allá abajo la tierra como una pelota. Pero allá arriba... Su avión se quedó sin gasolina y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la luna. Ya en la luna, el niño estaba bastante preocupado. No había llevado nada para estar en la luna. No estaba preparado. Y lo peor es que se estaba poniendo oscuro y su linterna se estaba quedando sin batería. Pero más arriba, mucho más arriba, alguien más también estaba en problemas. Un extraterrestre que venía volando en su nave espacial escuchó... Su motor se había descompuesto. Así que, guiándose por una lucecita que parpadeaba, pudo hacer un aterrizaje forzoso en la luna. Ahí, los dos, en la oscuridad, escuchaban ruidos y se imaginaban lo peor. Pero, una vez que se acostumbraron a la penumbra y que se pudieron encontrar, se sintieron felices. Se dieron cuenta que ya no estaban solos y que había alguien más, como ellos, que también estaba en problemas. Así que, decidieron ayudarse. Empezaron a platicar. Primero fue un poco difícil porque el niño decía, hola, y el extraterrestre decía, blip, blip. Pero, al cabo de un tiempo, lograron comunicarse. Y así, idearon planes y formularon ideas para poder reparar sus naves y volver a casa. Después de un tiempo, decidieron que el plan sería este. El niño se puso su paracaídas y se lanzó hacia la tierra para traer las cosas que necesitaban. Ya en la tierra, otra vez de su armario, sacó las cosas que necesitaba, subió a la montaña más alta que encontró y allá arriba gritó, ¡Hola! Así que el extraterrestre le lanzó una cuerda. El niño empezó a trepar. El extraterrestre comenzó a jalar. Y después de un tiempo, estaba el niño otra vez en la luna. Ya ahí, el niño reparó la nave del extraterrestre, mientras el extraterrestre revisaba y ponía gasolina al tanque de combustible del avión. Una vez que terminaron, se dieron las gracias, se despidieron, sabiendo que tenían ahora un nuevo amigo y que seguramente volverían a encontrarse. Después de una muy larga noche, y los dos con sus naves reparadas, pudieron volver cada uno de vuelta a casa. Y así nosotros, yo sé, que comunicándonos, que encontrando ideas, podremos volver nuevamente, no a casa, pero sí a nuestro nuevo mundo. Hasta pronto.